Ay, 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 qué Ay, no te metas en cara, ay ¿Por qué se pasa a usar mi vida? Si mi mamá tena, ay, no puedo, no puedo Es duro, es duro, es duro Es duro, es duro, es duro Barcelona, Valencia Barcelona, Valencia De Valencia, parceria De Valencia, de Valencia, parceria A esta regalita De Valencia, parceria 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 Ella vive con un do, ella vive con un do y a ningún hombre maltrata Y se hará malgrata y es más dulce que la uva y alguien cual la mejor de la morada Y se hará malgrata y es más dulce que la uva y alguien cual la mejor de la morada Y se hará malgrata y es más dulce que la uva y alguien cual la mejor de la morada Y se hará malgrata y es más dulce que la uva y alguien cual la mejor de la morada